El equilibrio vital El ciclo sin fin Bueno, ya he currado un poquito y ahora me he metido aquí en la tienda esta No sé por qué estoy hablando así, perdón, ¿vale? Vuelvo Ya he currado y me he metido aquí en esta tienda porque quiero enviarme un altavoz Es que en mi casa no tengo altavoces y cuando me pongo la música tengo que estar ahí en plan de ¿Sabes? Y así escucho música Sí, me he comprado un altavoz que ya era hora Bueno, me he pasado la mañana currando, me he hecho la comida, acabo de comer y justo me ha llegado La saga en Blu-ray de Star Wars como se avecina la nueva peli Saga completa de Star Wars para hacer maratón Ahora mismo estoy viendo Kimmy Schmidt y creo que este va a ser el plan de hoy, está lloviendo Me faltan horas de sueño, o sea, desde que volví a Argentina ha sido pum, 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 no parar Así que hoy me lo voy a tomar súper relax Esta mañana he hecho todo lo que tenía que hacer, me quedan algo, un par de cuestiones, pero nada Y me voy a relajar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¡Lo soy! Me he hecho la cámara Mira que mono va ¿Qué chau? ¿Cómo chai? ¡Oia, oia! ¡Echa de una plaza! ¡Oia, oia, oia! ¡Que guapo vas, no! Es que vengo de promo, de entrevista Si es que es un hombre de negocios ¿Te hago un café? Hazme un café Como me empiezo a maquillar y tal pues tengo maquillaje Me he ido pillando maquillaje Súper caro Y Juanma me está diciendo Pero tú sabes lo que te hace Tú sabes cómo te hace esto Ah, sí Esto es increíble Digo Juanma mírame a ver Fíjate en la En la En la curvatura que tiene Esto te hace Esto me hace unas pestañas que puedo salir volando Sí, sí, de hecho no cojas taxi ni metro Y ya está Digo Juanma mírame para qué sirve Anda que me viene y me hace Fla, Juanma diré para qué sirve Porfa pura cosa Ay, mi Juanmi Pues sí, para eventos o cosas así Así ya tengo Maquillaje, lo que pasa es que tengo Si quieres un día vamos a alguna tienda de maquillaje Porque cada uno se maquilla cuando quiere Como quiere y porque quiere, ¿verdad? Mira, está lloviendo un montón Y hoy no quiero salir de casa Cámara Hoy no quiero salir de casa Es que no quiero Voy a ver Netflix Netflix todo el puto día Sí, joder He salido ya de casa esta mañana para desayunar y trabajar Y ya está Done Mira si está tirada Que me ha dicho Coge la cámara Y despídete, anda O sea Coge la cámara Que está como a ¿Qué sé? Dos metros ¿Dos metros? Y despídete Anda ¿Sabes? Es que estoy muy perezosa hoy Hoy me lo permito ¿Qué es eso? Pelébro Uh, bueno Adiós, chicas El momento de promo se ha acabado Adiós Mira Mario Andrea Mario Oh, Dulceida Oh, Mar Jule Estoy viendo la serie esta que han hecho todos estos para el de Salia Sobre estos iba a hablar Pero un segundo que la veo, ¿vale? Vale, la acabo de ver Omai se lleva una hostia Lo cual me parece muy correcto Primero Voy a ir a de Salia Me uniré a todos ellos Que además mola un huevo Porque somos todos colegas Para ir a Punta Cana A de Salia Así que genial ¿Qué pasa? Que tú también puedes ir Cada semana están sacando los capítulos estos Que además la serie mola Y hay como un número secreto, ¿vale? Que si tienes ojos, pues lo ves Entonces estos números los tienes que introducir, ¿vale? En la web de viveahoradesalia.com Sí, no me equivoco Y al simple hecho de poner el número Pues estarán a entrar en el sorteo Todo esto con Ron Barceló Eh... Oh Esa mirada penetrante yo creo que ya Expresa muchísimas cosas Y tengo que hacer operación bikini Para febrero, o sea Bueno, ya os lo he dicho Yo ya lo he soltado, ya lo sabéis Ahí os lo dejo Puede o no puede que esté viendo la peli de Bob Esponja A ese nivel hemos llegado A ese nivel Mi cuerpo me pide horas de sueño Que no lo estoy dando Le doy descanso Y Bob Esponja Que si no lo habéis visto Es súper graciosa la peli, ¿vale? O sea ¿Os puede parecer? A mí no me suelen gustar las películas Que surgen de series de dibujos Pero Bob Esponja Es la polla Estoy muy musical Muy musical últimamente Aquí en los vlogs Tanto en los vlogs Como en Snapchat Como en la vida entera En general Me dormí Pero es que Esto sí que fue súper accidente O sea Me puse en la peli de Bob Esponja Y a las nueve y media A las nueve y media Estaba en la cama Durmiendo Entonces claro Me despertó hasta mañana a las siete Que he dormido ¡Diez horas! Os dije que necesitaba Arras de sueño Oye me han sentado de puta madre Mira Estoy con una energía Que lo flepas Que me va a ir de puta madre Para limpiar la casa Se están planeando muchas cosas Viajes ¿Vale? Viajes en general O sea Se avecinan viajes Esta semana Tengo una reunión Como ultra importante De la vida Que va a Marcar un antes Y un después En lo que es Mi carrera Así en general De De todo En fin El fin de semana También me voy Se avecinan muchas cosas bonitas Así que espero que me permitáis Estar estos días Un poquito tranquila En mi casa De todas formas Ya sabéis que la tranquilidad En estos vlogs Es algo así como relativo Y nos vemos mañana ¿Vale? Os quiero muchísimo Y muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos ¡Chau! 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 ¡Chau!